La misionera Noelia Olivera cumplirá el sueño de todo deportista, representar a su país. La oriunda de Panambí e integrante de la Escuela Municipal de Posadas será la primera jugadora de la tierra colorada en integrar la selección argentina de básquet adaptado. La confirmación llegó luego de los entrenamientos realizados días atrás en Santa Fe, donde el entrenador Carlos Cardarelli la incluyó en la lista final de 12 jugadoras que vestirán la camiseta celeste y blanca en el torneo sudamericano que tendrá lugar en Lima, Perú, del 24 al 31 de abril. Me largué a llorar en el momento porque, como te dije, fue muy emotivo. Sentir que puedo estar ahí entre las 12 en el torneo, sentí todo un montón de sensaciones únicas y, como te dije, me largué a llorar ahí. No creía porque dije, bueno, estoy leyendo la lista de las chicas que no van. En un principio pensé eso y ahí dije, no, 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 leyó como tres veces la lista y, bueno, mi apellido estaba ahí, así que más que feliz. No caben dudas que el sacrificio dio sus frutos, teniendo en cuenta que Noelia tuvo que afrontar varias concentraciones en los últimos meses en diferentes sedes, con el preseleccionado sumado a los entrenamientos que realizó en la capital provincial para potenciar aún más su juego. Todo el esfuerzo valió la pena porque yo, desde que estoy en la selección, me estoy matando, literalmente. Estoy internando muchísimo con los chicos acá, sola y allá también aprendiendo todo lo que nos enseñan en cada concentración. Y si bien no pensé que iba a alcanzar para estar dentro de las 12, pero evidentemente sí. Su presente no deja de llamar la atención y es digno de resaltar, ya que hace un año comenzó a practicar este deporte y hoy sueña en grande. Me imagino muchas cosas. No quiero que me sorprendan. Si bien me imagino muchas cosas, pero me imagino más que nada mucha emoción, mucha garra y muchas ganas de ganar. Tenemos que salir como mucho segunda, así que si podemos salir primera mejor y si no segunda. Estar dentro de las 12 ya es más de lo que pido. ¿Qué significa para vos ser la primera misionera en vestir la camiseta de selección argentina? Me queda así de grande el título, pero espero que, así como yo, muchas chicas y muchos chicos puedan conseguir esto.